También tiene que ser estratégico. Yo creo que son los dos acorazados que tenemos y sería lo ideal, la fórmula más fuerte que podemos presentar. Eso no significa que Marcelo Arancibia viene de una elección también que los sanjuaneros lo tuvieron como alternativa y anduvo muy bien en la elección pasada, así que yo creo que también va a tener su desarrollo, lo mismo que Eduardo. Hay que ver este trabajo de Eduardo novedoso, cómo se traslada al resultado. Pero la fórmula hoy fuerte con los dos candidatos más instalados y que mayor demostración hasta de gestión tienen es Marcelo Rego y Fabi Martín, no hay duda. Ahora, también hay que ver a nivel estratégico y Fabián en lo personal qué quiere, pero yo creo que sería una fórmula muy buena para esto que te digo, darle a San Juan esa alternativa. Y luego está lo nacional, ¿no? Sí. Porque esto tiene un dime y direte y un ida y vuelta. El tema de la unidad de la oposición que creo que está cerrado que no va a suceder, ¿no? ¿Cuánto tuvo que ver en esa división estas cuestiones importadas de Buenos Aires? Habrá que ver, yo no soy tan terminante en que no va a terminar siendo, a ver, la unidad de toda la oposición. Es difícil, lo importante es que la unidad se dé con la representación de los espacios de la oposición. Yo creo que nosotros podemos dar una sorpresa fortaleciendo el frente con figuras que estén cercanas a mi ley, autoconvocados. Por ejemplo, en Capital está Ceri Medo también, ya alargado como candidato, que viene de extracción fuera de la política. Los autoconvocados que surgieron post-pandemia y con mucha fuerza. Más afina cambiemos que a mi ley también. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero hay gente de mi ley que también pretende y tiene, vos lo has escuchado a Martín Tucumán, el cual me merece todos los respetos y la verdad es un hombre de bien, plantear esa unidad de la oposición desde una realidad. Ahora, si a nivel nacional mi ley plantea algunas diferencias, bueno, pero San Juan es distinto. Yo tengo lo que pasa en Juntos por el Cambio. Vemos que algunas diferencias, no diferencias, sino matices tienen por la lógica de todos querer llegar a hacer la candidatura. Igual las PASO es lo que va a dirimir. Pero en San Juan, a nivel nacional de Juntos por el Cambio, todos nos dicen, todos tienen que trabajar juntos por el mismo objetivo. Todos van a venir a apoyar. No importa después a quién apoyemos nosotros, si a Horacio, Rodríguez Larreta, a Patricia, a Martín Lustó, a Morales, a Radicalismo, a la misma Lilita Carrió. Sí, no importa. Digo, trabajen por ganar San Juan, que hay que darle a los sanjuaninos esa alternativa y el cambio que va a venir a nivel nacional también en San Juan.